Cruz Roja está ya lista para el inicio de la campaña de playas en toda España, este año con nuevos protocolos y formas de actuar. La emergencia sanitaria también tiene sus efectos en la playa. Por lo tanto, el personal de Cruz Roja, además de la vigilancia habitual, hará de agentes de sensibilización para recordar las medidas necesarias en colaboración con los ayuntamientos. Buenas tardes. Cruz Roja Española informa. Les recordamos que es necesario mantener la distancia social de seguridad de dos metros. Gracias. Hola, buenas. Es para informarles de que deben respetar, por favor, las nuevas medidas sanitarias con respecto al COVID. También hemos diseñado un plan de contingencia especial para la atención del personal sanitario y socorristas de Cruz Roja ante la nueva situación generada por el coronavirus. Hola, un momentito ahí, por favor. Por protocolo del COVID la acompañante se tiene que quedar fuera, ¿vale? Después de cada paciente desinfectamos todo lo que toca al paciente, tanto sillón como boli, se desinfecta. Ya estaría lista para el siguiente usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!